En un acto sencillo se llevó a cabo la inauguración de la nueva planta de conservas del ISUR ubicada en Peñas Blancas, en Pérez Celedón. Bueno, somos una empresa agroindustrial no tradicional, ¿eso qué significa? Que procesamos y le damos valor agrado a productos no tradicionales. La región es una región de productos básicos como el café, la caña, la ganadería y nosotros pues hacemos una actividad que está ligada con productos no tradicionales como frutas, vegetales, donde elaboramos productos y vamos al mercado costarricense y muy pronto al mercado internacional. Este es uno de los proyectos que fue visitado el fin de semana por el gerente general de Procomer, Pedro Beirute, y la viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quirós, y la de Economía, Laura Pacheco, quienes se encargaron de realizar el corte de la cinta a la nueva planta industrial. Se trata de una estructura de 500 metros cuadrados. Conservas del Sur es una empresa que tiene 19 años de edad, iniciamos por los 2000, iniciamos una actividad tradicional y así nos hemos ido desarrollando gracias al Todopoderoso, hemos podido ir conquistando socios comerciales que nos han permitido crecer y hoy estamos inaugurando una nave industrial de 500 metros cuadrados con todas las normas que requieren las exigencias del mercado internacional. Me decía ustedes que tuvieron que acceder a un préstamo con el Banco Popular. Por supuesto, el Banco Popular ha sido nuestro aliado, nos ha dado una condición de crédito para Banca de Desarrollo que nos ha permitido no solamente financiar la infraestructura, sino que una parte del equipo y también terrenos paralelos a la fábrica para sostener un poco el crecimiento urbano y que no nos afecte como una empresa, o sea que no incomodemos a nadie. Esta obra contó con el financiamiento del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Nosotros como Banca Popular estamos orientados al fortalecimiento de este tipo de empresas, pequeños y medianas empresas en la región. Hoy estamos muy satisfechos de ver el logro de nuestra presencia acá. Este es un modelo de empresa que hemos venido fortaleciendo nosotros acá. Hoy no es casualidad que estemos aquí, hemos venido trabajando con ellos alrededor de hace dos años y medio. Hemos venido dándoles apoyo financiero y seguimiento y apoyo no financiero también. Y precisamente hoy es uno de nuestros propósitos y nuestros objetivos en el Banco Popular fortalecer este tipo de empresas, empresas que son generadoras de empleo, empresas que son importantes para la región en estos momentos en que el país se encuentra. Como parte de las gestiones esperan exportar sus productos en Centroamérica, negociaciones que ya van encaminadas. Nosotros estamos un poquito adelantados en esto, tenemos muy buenos contactos con Panamá y Centroamérica y se empiezan a hacer los primeros enlaces con la parte, digamos, de Norteamérica, Estados Unidos específicamente. Debemos explicarle que hemos sido por mucho tiempo una empresa maquiladora y muy local. El tema de maquila nos ha ayudado mucho a formar nuestras bases, pero ahorita estamos emprendiendo el vuelo hacia lograr pasar las fronteras. Estas iniciativas cuentan con el apoyo de Procomer y también del MEIC. Como Ministerio de Economía, Industria y Comercio somos ente rector en materia de pequeñas empresas. Somos el ente llamado a apoyarlas y articular con otras instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como la misma promotora Procomer, ya que el gobierno está trazando una ruta clara de reactivación económica. En momentos en que el país se encuentra en una coyuntura fiscal algo complicada, la reactivación económica es la clave para sacar adelante en los territorios el desarrollo de las empresas. De tal forma que el hecho de venir a inaugurar tres plantas nos llena de muchísimo orgullo. Hemos acompañado a Procomer en todo este esfuerzo que han ido realizando. Desde la oficina que tenemos acá instalada en Pérez Celedón hemos apoyado a muchísimas más empresas y es un orgullo lo que uno siente cuando ve que se apoya la economía local, cuando se están generando empleos, cuando se está profesionalizando, hay valor agregado en los productos. Esta fue una de las tres plantas inauguradas por distintas autoridades durante el fin de semana. Procomer en Pérez Celedón